Y seguimos por el desarrollo del municipio, con Luis Funes, alcalde. En el pueblo de Esquipulas hay un líder sin igual, todos saben que Luis Funes es el partido liberal. Yo les digo a mis amigos que debemos apoyar, a este líder que ha surgido, y es ejemplo de verdad. Todos vamos con Luis Funes, que es amigo de verdad, con sus obras y proyectos. Esquipulas triunfarán. De las obras que ha construido, hay una que admiro más, y es el puente de los negros, que conduce a Miramar. De todos los candidatos que se quieren postular, yo les digo que a Luisito no le quitan su lugar. Todos vamos con Luis Funes, que es amigo de verdad. Con sus obras y proyectos, Esquipulas triunfarán. Las personas de Esquipulas, hoy podemos festejar. Que tenemos buenas calles, para poder transitar. Ya con esta me despido, y les quiero recordar, cuando vayan a las urnas, por Luis debes de marcar. Todos vamos con Luis Funes, que es amigo de verdad. Todos vamos con Luis Funes, que es amigo de verdad. Esquipulas triunfarán. Y seguimos por el desarrollo del municipio, con Luis Funes, alcalde.